¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Boca en contra de Medellín. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Boca Juniors vencerá a Independiente de Medellín. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes crack, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, Boca Juniors visita al Independiente de Medellín con la misión de conseguir un triunfo que lo deje a las puertas de la clasificación de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y es que amigos, en el último partido que el equipo argentino tiene como visitante en el marco del grupo H, que cerrará con dos presentaciones en la bombonera de Buenos Aires. Cracks, Elsa Inés se presentará a las 9pm hora del tiempo de Argentina en el estadio Anastasio Giraldón contra un conjunto colombiano, que quedó al borde de la eliminación la semana anterior cuando también de local perdió 3-2 frente al Caracas. Y es que amigos, Boca en cambio regresó la competición tras el confinamiento por la pandemia contra Libertad de Paraguay y sacaron los 3 puntos, ya que en esa ocasión ganaron 2-0 con 2 goles de Eduardo Salvio, resultado que lo ubicó como líder con 7 puntos. En Asunción, el campeón argentino ahuyentó las dudas que había en torno a la forma en la que podría volver a competir, ya que llevaba 6 meses sin disputar un partido oficial, pero como pueden ver, todo salió perfectamente bien. Y bueno amigos, a continuación les daré los horarios para que ustedes puedan disfrutar de este partido. Argentina a partir de las 9pm por ESPN2, Uruguay a la misma hora por ESPN2. En Colombia y en México se jugará a las 7pm y podrá verse a través de la señal en vivo de Fox Sports. Y bueno amigos, el partido entre Boca Juniors e Independiente de Medellín, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 o de Fox Sports en los horarios ya mencionados. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides por un buen like, comentar y nos vemos en un próximo video. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.